El basquetbolista Bartel López, jugador de los Toros de Matagalpa y de la Liga de Segunda División en España, es una de las mayores promesas del deporte nacional. Sus siete pies de altura dan mucho que hablar dentro y fuera de la cancha. Julián Navarrete nos cuenta la historia de este joven costeño que sueña con llegar a jugar en la NBA. Atacar el aro que defiende Bartel López representa una misión imposible. Sus siete pies de estatura le otorgan una ventaja considerable sobre otros jugadores. Es el basquetbolista más alto y con mayor alcance en la historia de Nicaragua. Yo ni me di cuenta cuando crecí de repente. De un año a otro es cuando vi, estoy arriba de todo el mundo. Su tamaño le ha permitido foguearse en el extranjero. Jugó en El Salvador, Guatemala y Honduras y hace pocos meses destacó en una Liga de Segunda División de España. A su regreso a Nicaragua, recibió la visita de Willo Colón, un cazatalento de la mejor liga de basquetbol del mundo, la NBA de Estados Unidos. Él está interesado en sacarme a Puerto Rico, a la Liga de Puerto Rico. También conseguíme un trayote en la NBA también. Y dice que va a pelear duro para conseguir eso, que tengo fundamentos. Bartel destaca por su estatura, pero también por su determinación. Él mismo se abrió paso y gestionó su arribo a la Liga Española de Baloncesto. Hice un correo y ese correo le busqué 10 agentes y los dos primeros que... De esos 10 correos, mandé los 10, decía las mismas cosas de mi perfil y cosas así, y solo dos me contestaron. Uno de ellos fue Emilio Durán, convertido ahora en representante del jugador. En España, jugando en el equipo Global Caja Quintanar, el jugador nicaragüense recordaba con a lloranza su natal Bluefields. Años más tarde, la vida le daría el golpe más duro, la muerte de su ser más querido. Después de que falleció mi madre, tuve que buscar cómo salía adelante, buscar un trabajo. Y bueno, conseguí trabajo en un cibercafé. Trabajé ahí por dos años, ahorré un billetito y me vine aquí a Samanagua. Con el poco que tenía, alquilé un apartamento por mes y medio y así jugaba en las lías, ganaba 200, 100 pesos ahí y así es como comía también. López jugó con los toros de Matagalpa y en la selección nacional de baloncesto hizo amigos como Noel Mackenzie y Alvin Camacho, que ahora dirigen una academia de baloncesto en el Parque Luis Alfonso Velásquez. Somos compañeros de equipo, fuimos compañeros de selección y yo creo que tal vez nos pudo, le pudimos transmitir un poquito algo. Gracias a Dios, él está donde está. No por nosotros, pero sí nosotros ayudamos que a él fuera un poquito más ágil en esta liga. Debajo del aro, Bartel es temido. Yo lo respeto muy bien debajo de la tabla, yo sé lo que es. Él me ha hecho quedar mal a veces, me ha pegado unos borrones que no te puedo metir, pero así como él me ha borrado, yo le he metido sus ganastas también. Camacho es un fiel creyente de las posibilidades de Bartel de hacer historia en el mejor baloncesto fuera de Nicaragua. En un campeonato que hubo de selecciones mayores en El Salvador, nosotros fuimos a representar a Nicaragua y estaba jugando Gustavo Ayon. Y para como estaba Gustavo Ayon en ese entonces, a como está Bartel ahorita, miro muchas posibilidades de que Bartel llegue a la NBA. Ayon es un basquetbolista mexicano que ahora juega para los Atlanta Hawks en la NBA y lo firmó el mismo scout que vino a valorar a Bartel. Paúl Arguello es una gloria del baloncesto local. Con el alcance que está tomando, podemos llegar a decir que puede llegar a ser el jugador más grande que ha tenido este país. No solo en tamaño, grande, grande en calidad de jugador. Y prácticamente pues yo lo espero. Arguello recuerda que el problema recurrente en el baloncesto local ha sido la escasez de jugadores de gran estatura. Él es un jugador que con el tamaño que tiene, obviamente, se hace perfilar en cualquier equipo. Es un muchacho disciplinado, es un muchacho que, tengo entendido, no tiene ningún vicio, que eso es muy importante. Y aparte de eso, ya se comienza a dar cuenta de que él tiene que poner mucho de su parte para que las cosas le salgan bien. En el mundo interior del gigante del baloncesto, la música ocupa un lugar especial. Salir a escuchar música, pero la música es el número uno. Fui DJ cuando era pequeño, es lo primero que me enseñó mi padre. Y tocaba en algunas fiestas por ahí, en discos también, en The Bluefield. Y me contrataban, aparte de así, personalmente. El padre de Bartel es un popular DJ de Bluefield que lo influyó en sus gustos musicales. ¿Qué estás escuchando ahorita en los auriculares? Solo reggae. Reggae. Sí, reggae danza. Se llama.